Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos esta noche 360 hablando de la captura del agresor de Natalia Ponce de León, Jonathan Vega, el hombre que aparentemente el jueves de la semana pasada le lanzó ácido en su rostro y cuerpo, causándole graves heridas. Ahora el debate es qué delito hay que imputarle a Vega, tentativa de homicidio o lesiones personales, teniendo en cuenta que el gobierno dejó vencer el plazo para castigo por ataques con ácido. Hoy debate a la captura del agresor de Natalia Ponce de León. Y también hablaremos hoy sobre cómo en el Día Internacional contra las minas antipersonales las FARC justificaron usarlas como un mecanismo de defensa. Iván Márquez desde La Habana dijo que las minas son una forma de respuesta de organizaciones populares a un ejército superior en fuerza que usa bombas inteligentes y que cuenta con la ayuda de la CIA. Hoy debate a este tema en 360. Y a cierre hablaremos de las declaraciones de la presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, cuestionando los argumentos que presentó el gobierno colombiano para no aceptar las medidas cautelares a favor del destituido y inhabilitado exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El organismo valoró la decisión de Colombia de continuar el diálogo sobre el tema y su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué más vendrá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el caso Petro? Debate hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto darle la bienvenida hoy en 360 a Óscar Ortiz, a Marcelo Caruso, a Luis Elis y a Rafael Guari. Buenas noches. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar la invitación. Acabamos de escuchar al señor ministro de la Defensa dando parte de la captura de este señor Jonathan Vega y agradeciendo a la policía el tema del señor presidente también que se pronunció. ¿Cómo vio usted lo que acaba de pasar? Primero hay que felicitar a la Policía Nacional, creo que también hay que felicitar a los ciudadanos. La captura ocurre minutos después de que se presenta por parte de la Policía Nacional un cartel con la fotografía de este criminal y le anunció una recompensa. En redes sociales se movió muchísimo en Facebook y creo que eso fue importante porque aquí, frente a criminales de esta categoría, los ciudadanos debemos realmente hacer una cacería, literalmente, porque esto no puede quedar en la impunidad. Ahora viene el debate jurídico. Lo que esperaría es que se aplique la ley con la mayor rigurosidad posible, porque estos hechos se repiten una y otra vez en parte porque han sido beneficiados por la impunidad. ¿Usted ve ahí la tentativa de homicidio? Esa va a ser parte de la discusión jurídica. Creo que ahora saldrán en los medios a decir que hubo una tentativa de homicidio en medio de la discusión para calmar de alguna manera el reclamo ciudadano. Pero eso va a ser objeto de debate por la Fiscalía y los jueces. Lucho, bienvenido y qué placer. Gracias, Hasan. Mire, la captura se dio, como dice Rafael, rápidamente. Y ojalá, si es encontrado este hombre el responsable de esto, que pague con todo el peso de la ley. Y absolutamente todos los que han cometido este tipo de delitos gravísimos contra ya más de 900 personas en Colombia. Esto no se vuelvo a repetir. Pero hay un debate de fondo. Hay un debate que ha empezado ya a salir a flote y es que frente a las penas irrisorias que hay en Colombia, frente a la falta también de capturas frente a este tema puntual de ataques con ácido, pues si cabe la tentativa de homicidio. O si eso realmente no va a caber en este caso. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo también, digámoslo, saludo que se dé este hecho. Ojalá que la evidencia sea tan fuerte como para, digámoslo, tener la certeza de que esta persona realmente está implicada y es culpable de este hecho tan grave. Yo no sé si sea intento de homicidio, pero lo que sí sé es que es un acto profundamente inhumano y profundo y macabro. O sea, todos los calificativos para rechazarlo y para condenarlo. Y debo llamarnos a la reflexión sobre por qué está pasando esto. Porque yo entiendo que un sicario vaya y mate a una persona, no lo entiendo, pero digo, entiendo el sicariato como una actitud de lucro, de que alguien le paga. Pero yo creo que aquí lo que hay es una profunda desquiciamiento mental, ¿sí? Todo indica que este hombre conocía a Natalia de niños y adolescentes que sabía quién era, que en varias ocasiones trató de tener contacto con ella. Y esto es un acto de venganza personal, directo. Yo creo que esos son los temas que yo creo que hay que reflexionar. Yo creo que, o sea, por supuesto que hay un debate jurídico y vamos a criticar al gobierno por no haber reglamentado la ley. Todo eso creo que es importante. Pero también hay que preguntarnos cómo es que esas personas se están configurando en nuestra sociedad. Que no es un tema colombiano, sino es un tema de la humanidad. Pero mire que usted dice algo interesante y usted lo está planteando. Esto es un caso que ha conmovido al país, pero hay 900 personas más que han sufrido lo mismo. Tema de la reglamentación. ¿Cómo es posible que en este punto no se haya reglamentado esta ley, una nueva ley que fue aprobada ya va a ser dentro de poco de un año, que tiene sanción presidencial y que no se reglamentó? ¿Eso tiene explicación? Explicación sí, pero no justificación. El 2 de julio del año pasado entró en vigencia una ley especial, ya una respuesta del Congreso de la República agravando las sanciones penales para este tipo de ataques que suponen... es un ataque que se produce sobre todo con mujeres. Así es. Creo que aquí tiene que ver, tendríamos que ver efectivamente como muchos hombres desprecian a las mujeres y creen que pueden disponer de ellas. Y si no es para mí, no es para nadie hacerle un daño tan terrible físico y psicológico y a su familia o algo similar a la violación. Veamos cómo en la India, mientras nosotros estamos hablando de estos temas, están diciendo yo me puedo vestir como quiera, pero eso no quiere decir que me puedan violar. Entonces aquí hay un tema de respeto a la mujer que se está desconociendo y creo que algo de esto se debe revisar. Pero el gobierno ha sido completamente irresponsable con un mandato específico, o varios en realidad, que estableció esa ley que le ordenaba establecer un registro de ventas al público, al de tal, sobre ciertos químicos. No estableció cuáles son. Mientras usted está hablando... Y se puede verificar... Ahí estamos viendo las imágenes del video, uno de los que utilizó y permitió la captura. Esto es cortesía, vi a la revista Semana, donde se ve a este señor con el ácido en la mano caminando tranquilamente por Bogotá. Y ahí se disponía a ir luego a la casa de Natalia para arrojárselo. Son todas las reglamentaciones. Probablemente, sí, que se hubiera reglamentado. ¿No le hubieran metido el ácido? De pronto hubiera sido un disuasivo para adquirir el ácido. ¿Cómo lo ve usted, Marcelo? Porque también quiero darle la bienvenida en segundos a Francisco Bernat. Mira, para darle otro marco, que comparto lo que se ha dicho aquí, y creo que es importante que comience a ser ejemplarizante la respuesta del Estado en estos casos. Pero yo creo que esta es una extensión de lo que ha sucedido en el marco de este conflicto armado, de la degradación de la violencia contra la mujer, que ha sido un crecimiento enorme. En las víctimas que existen, la mujer no solo era desplazada, despojada, sino que siempre se agregaba a un acto de dominación de género de los victimarios hombres sobre ellas. Violaciones de todo tipo, una violencia irracional. Ese gran conflicto, que no es el debate hoy, pero estar lleno de pequeños conflictos que se han alimentado de esta enfermedad que es la guerra, se volvió enfermiza, perversa, y creo que esta es una consecuencia en la sociedad civil, en ciudadanos que resuelven, como sí resuelven los problemas intrafamiliares con la violencia contra la mujer, los problemas de celos, de todos los demás problemas de propiedad de la mujer y dominación de la mujer, se están pasando a resolver por cosas que en una sociedad civilizada no suceden. Le voy a dar unos datos. En lo que va del año, 40 víctimas por esta misma causa. Esto según feminicidio.net y también en el 2011, según este portal de información, Colombia se citó en el primer lugar en el mundo en el 2011 por ataques con Asia. Quiero darle la bienvenida también al penalista, ahora que se encuentra en Barranquilla, a Francisco Bernate. Francisco, como siempre, un placer y gracias por aceptar la invitación. A nuestra muy amable audiencia, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la invitación. Y qué bueno poder estar con ustedes. Hay que decir varias cosas. En primer lugar, el enfoque que le estamos dando a la cuestión, creo yo, no es correcto en la medida en que estamos viéndolo como un problema exclusivo hacia la mujer. Y la realidad es que este problema es común, tanto a hombres como a mujeres. No solamente es la mujer la víctima de este tipo de hechos. Aquí también hay hombres que son víctimas de este tipo de acontecimientos. En segundo lugar, yo quisiera referirme específicamente al problema de la reglamentación. Nosotros no podemos pensar que si se hubiera reglamentado la ley este hecho no hubiese ocurrido, como si pensáramos que reglamentada la ley este tipo de sucesos no van a volver a suceder. Son hechos inconexos. Puede haber una falta, claro, en que no se haya reglamentado la cuestión, pero eso no es lo que explica este hecho. Lo que explica este hecho es un acto claramente irracional. Pero se preocupa muchísimo, y seguramente esa es la razón por la que estoy aquí. El que se trabaje esto como una tentativa de homicidio. Se cree que si se trabaja como unas lesiones personales, la pena va a ser muy benigna. En un escrito que salió hoy en ámbito político, yo demostré que las penas que se imponen por unas lesiones personales son casi que las mismas que para una tentativa de homicidio en este caso. La imputación por las lesiones personales es la que procede. Si la fiscalía hace una imputación por tentativa de homicidio, tendría que demostrar que el ácido que se empleó era un medio idóneo para causar la muerte. Los expertos en la materia y todos los hechos que se han registrado demuestran que este tipo de ataques son condenables, son todo lo que usted quiera, pero no son mortales. El ataque no está dirigido a matar a la persona. De manera que se correría el riesgo, y eso es consecuencia del sistema procesal que hoy nos rige, de que la fiscalía va a dar una imputación por tentativa de homicidio y dentro de tres años se establece que el ácido no era idóneo para matar. Si eso es así, el juez no tendría más opción que la de absolver porque la fiscalía hizo más. Francisco, pero lo que usted está diciendo es muy grave y se lo planteo de esta forma. En este momento la indignación es grandísima en todo el país y lo que se está buscando justamente es que las personas que cometen estos actos atroces tengan una condena ejemplar. Precisamente por eso sale el ministro de Defensa, sale el vicefiscal diciendo que aquí hay una tentativa de homicidio. Ahora, Rafael, usted que también es abogado, ¿cómo ve esto digamos en esa perspectiva? El doctor Bernardo te coloca el punto donde es. Colombia es un Estado de derechos, un Estado sometido a la ley. Este señor, este criminal, tiene derechos, nos guste o no, y debe ser procesado, acusado por delitos que están previamente tipificados de esa manera en el Código Penal. La discusión hoy es que ante el reclamo ciudadano legítimo de tener el mayor castigo posible, el castigo más severo contra esta conducta, pues lo que hacen las autoridades, el ministro de la Defensa haciendo política, la misma fiscalía, tratando de calmar ese reclamo ciudadano, es de tratar de subir esto al máximo. Pero lo máximo puede ser muy mediático, pero en lo jurídico, en lo que dice el doctor Bernardo, y es que hay que presentar una acusación por parte de la fiscalía muy sólida, y hoy lo que tenemos, así no nos guste, y así lo lamentemos, es un tratamiento mucho más benévolo, porque definitivamente en mi consideración con la información que hay, a menos de que aparezcan elementos probatorios adicionales, pues uno no podría pensar que se trataba de matar a Natalia, sino de hacer el mayor daño, que era matarla en vida con esta acción. Bueno, compartiendo el debate jurídico y las precisiones jurídicas de lo que Rafael correctamente ubica como un Estado de Derecho, yo creo que indudablemente que si esta persona es realmente culpable, estamos hablando de una persona que es un peligro para la sociedad. Evidentemente. Y así se le debe tratar. Este señor debería estar en la cárcel. No, y además es una persona que requiere un tratamiento de salud mental, un acompañamiento, aparte de una pena de cárcel, requiere un acompañamiento de tratarlo como un enfermo, o sea, yo creo que es un criminal, pero también es un enfermo, o sea, una persona que hace esto es una persona enferma, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que... ¿Pero tanto como enfermo no es ser benevolente con ese señor que es un delincuente? No, no, es que es un criminal, pero tiene una enfermedad que hay que tratarla también. Claro, esa va a ser la postura de la defensa, por lo tanto, es tan complejo, el señor tiene un trastorno psiquiátrico. Pero es evidente, es evidente, y hay que tratarlo de tal forma que no, que sea una persona que se pueda integrar a la sociedad cuando sea una persona sana para estar en sociedad. Lo que me parece muy grave lo que está diciendo Francisco Bernat es lo siguiente, Oscar, y es esto, es desde el marco legal, jurídico, es decir, una cosa es vender la retórica, como lo dice Rafael, que por más alta la pena entonces lo vamos a acusar de tales cargos. Entonces, pregunta que en el juicio, por tratar de meterle unos cargos más altos, termine siendo eso, favoreciéndose a la defensa, y diciendo, eso no se aplica acá, y termine ese señor es libre. Entonces, ¿qué significa eso? Que toca acusarlo realmente es por unos delitos que tienen una menor pena, pero que garantizan que sí irá a la cárcel. Entonces, eso es lo serio y lo responsable, el apetito electoral y las necesidades y las afugias del presidente Santos y del gobierno no deben dar pie en una exageración que haga un lugar a acusaciones irresponsables. El vicefiscal estaba hablando incluso de torturas. Es que ya han hablado de ley del talión, ya que ha salido Juan Gabriel Uribe a decir que hay que echarle ese sácido a él. Uno de los promotores de la campaña del presidente Santos, que promueve la paz y el perdón para crímenes como las minas antipersonal, que es parecido a los ataques, en el tipo de daño que genera, que son mutilaciones, personas que quedan sin brazos, sin piernas, sordos, ciegos, etcétera, se parece al ataque con acusaciones porque no tiene el propósito de quitar la vida, sino de destruir la vida. Entonces, esa misma persona que está promoviendo los acuerdos de paz dice que lo que debería ser frente a un ataque individual, no de una organización que fríamente crea campos minados por toda Colombia contra personas de manera indiscriminada, niños, campesinos, mujeres, etcétera, propone que hagamos la ley del talión. Entonces, más cabeza fría para el gobierno y que no se desespere por la necesidad de vamos a una pausa porque quiero poder concluir este tema con calma, Marcelo también quiere dar sus conclusiones y Francisco también desde Barranquilla, vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. ¡Gracias! Estamos a 360, Marcelo, lo que estábamos debatiendo, en el 2013 el presidente Juan Manuel Santos había sancionado esta ley, la 1639, que fortalecía estas medidas de protección de integridad a las víctimas de ataques con acusaciones. Se sanciona, pasan seis meses y no la reglamentan. ¿Sabe cuándo se venció el plazo? El 2 de enero. El 2 de enero. El 3 meses. El 2 de enero se venció el plazo para reglamentarla. En este momento es evidente que el ministro de Salud sale apresurado a un protocolo y a mirar, a decir, esto está en el post, lo cubre, qué podemos hacer, cómo se puede hacer, pero así funcionan las cosas. Muchas veces no tenemos las leyes. Cuando hacen las leyes, no las sancionan. Cuando las sancionan, entonces no las reglamentan. Mire usted el procedimiento que estamos teniendo. Y ahora el elemento clave, saber si a este hombre, que está siendo acusado, ya fichado por las autoridades, lo van a acusar de un delito que por de pronto tratar de condenarlo a mayor pena, termine desfavoreciéndolo a él en un juicio. ¿Cuál es el balance entonces? Pues empezamos a redundar. El primer balance. El tema no es exclusivamente jurídico ni de penas. Eso ya lo hemos sabido cuando se discutió la pena de muerte, cuando la violación a los niños. Este tipo de casos sin duda merecen una pena que sea clara, que no sea una simple lesión personales, son agravadas y son sobre la mujer. Yo no comparto lo que dice el compañero Barranquilla, de que esto también a los hombres le habrán tirado ácido. Esto es un acto sobre la mujer, sobre su belleza, es un acto de alguien despechado y que quiere dominar de esa forma o dañar por vida a la mujer. Aquí no se puede eso. La Defensoría del Pueblo tiene ya unas largas estadísticas de esto y lo que está exigiendo el Estado es una ruta para evitar la impunidad. Y creo que esa no reglamentación de la ley es dejar sin ruta para el reclamo concreto que había que hacer. Y la prevención. Y la prevención, que creo que hay que ir a los colegios, porque esto también viene cuando hay un matoneo, mañana ese matoneo que empezó, comienza luego en un acto de este tipo. Pero tiene ese agravante que es feminicidio, como dicen algunos, es una acción de degradación y control y dominación de la mujer. ¿Qué dice usted? Yo no me quiero en eso... Yo estoy de acuerdo que se trata de someter a la mujer y atacar la belleza de la mujer. Pero mire, a mí me llama la atención la actitud del gobierno. El gobierno sale ahora en una rueda de prensa con todos los medios a mostrar eficacia frente a este hecho. Pero es que la tarea del gobierno era cumplir el mandato a la ley, que le imponía reglamentar dos temas, el acceso a la salud para cirugías de personas que son víctimas de este ataque y segundo, reglamentar todo lo que tiene que ver con el ácido sulfúrico, la tenencia, la compra, la venta, evitar que pueda circular, que lo puedan poseer este tipo de criminales. ¿Por qué el gobierno Santos no lo hizo? No lo hizo y eso demuestra negligencia, demuestra falta de interés en combatir este tipo de conductas. Pero lo que más ofende y debe ofendernos a los ciudadanos es que ahora salen a mostrar eficacia y compromiso en la lucha contra este tipo de crímenes en una rueda de prensa cuando no hicieron lo que tenían que hacer. Obviamente no podemos decir que esto no hubiera ocurrido, pero evidentemente la responsabilidad del gobierno tiene que ser actuar con diligencia. Francisco, deme sus conclusiones sobre este tema porque vamos a seguir avanzando. Y es importante conocer desde su punto de vista como penalista, ¿qué cree usted que va a pasar en este caso? Porque ya esta persona está detenida y lo que viene por supuesto es mañana presentarlo frente a un juez de garantías o inmediatamente. Y empieza un proceso judicial. Bueno, muchas gracias. Mira, lo primero que hay que decir es el mensaje que tiene que darse. Es que no es cierto que porque sean unas lesiones tienen una pena menor. La pena de las lesiones personales es casi la misma que para la tentativa de homicidio. En este caso, la diferencia es de un año. Segundo, es un principio básico de todo aquel que ha picado un juzgado penal. Si usted tiene un caso ganado, no lo dañe. La fiscalía tiene un caso ganado. El hacer una imputación por tentativa de homicidio es abrirle un espacio a la defensa. Es abrirle un espacio a la discusión y puede que de aquí a tres años estemos lamentando que este caso quedó en la impunidad. Tercero y último, condenar de la manera más enérgica posible el llamado a que aquí se acude a la ley del talión y más por un funcionario de ese nivel. Eso puede generar consecuencias terribles y eso desestabiliza la gerencia de la ciudadanía de las instituciones. No me queda más entonces que enviar un mensaje tranquilizador. La pena va a ser ejemplar, pero el llamado es a que hagamos las cosas bien. No por el deseo de ver a la persona en la cárcel. Podemos acabar con el Estado de Derecho. Todos lo queremos ver en la cárcel, pero hagamos las cosas bien. Bueno, esa es la posición, Francisco Bernate. Gracias por habernos acompañado. Importante esa apreciación y ahí queda la advertencia. Después me dijeron que eso puede pasar. ¿Quiere agregar algo para concluir? No, no, yo creo que ya todo está dicho. ¿Usted agrega algo? Yo creo que el gobierno en lugar de sacar pecho debía taparse la cara por no haber cumplido con el mandato legal. Pues les voy a cambiar de tema, porque hay un tema también que da vergüenza en Colombia. Es el tema de las minas antepersona. Es la cantidad de personas mutiladas en Colombia por estos artefactos. Y el debate se abre porque hoy es el día que se celebra justamente esa, no se celebra, perdón, se conmemora lo que es el desminado y lo que eso significa. Algo muy importante que ha causado mucho daño en Colombia. Iván Márquez se pronunció desde La Habana y de unas declaraciones muy polémicas donde dice que se justifica el uso de estas minas. Se justifica porque el ejército colombiano también las siembra y porque además el ejército colombiano utiliza bombas inteligentes y está ayudado por la CIA. Entonces la FARC tiene el derecho, legítimo derecho, de usar estas minas. Veamos esas declaraciones. Precisamente se está tratando con el gobierno nacional. Nosotros estamos dispuestos a pactar un acuerdo en torno a la utilización de explosivos en general, ¿no? Porque sí, las minas son una forma de respuesta de las organizaciones populares, digamos, a un ejército superior en fuerza con una simetría muy grande, con la utilización de bombas inteligentes, con la ayuda de la CIA. En todos estos temas, sí, estamos en plena disposición de abordarlos con la contraparte y creo que podríamos llegar a algún acuerdo en torno a la utilización de explosivos, pero tendría que tenerse en cuenta este, debería tenerse en cuenta este aspecto. Organizaciones populares, minas, ¿cómo va el tema, Marcelo? Mira, esto es un tema de derecho internacional humanitario que ha prohibido, hay clara prohibición sobre un tipo de explosivos que pueden dañar directamente a la población civil. La realidad es que el 40% de las víctimas que había en Colombia son población civil. Y el resto... ¿628 víctimas antipersonales en cuáles años? Sí, 5.000 son más o menos población civil. La mitad de la Fuerza Armada, 1.100 niños y 2.200 han muerto. 1.100 niños. Realmente son... de esos 1.100, 800 son varones y las doscientos y tantos son niñas. El niño sale a hacer tareas lejos de la casa y ahí es donde caen en los campos minados. ¿Se puede unificar esto, Marcelo? No, yo creo que eso no tiene ninguna justificación. En el marco de la guerra hay barbaridades de todo tipo, pero esta que afecta muy directamente, tiene la posibilidad de afectar a la población civil, es uno de los casos más complicados. El ejército colombiano, quiero terminar, utilizó minas y fue, yo lo criticamos, hace 10 años todavía se usaban minas y se colocaron alrededor de las torres de energía, alrededor de los campamentos petroleros y eso fue muy criticado por la comunidad internacional y se logró que se comenzara el desmonte de esas minas. Habría que ver si está hecho completo, creo que se ha hecho el esfuerzo o se ha dicho. Bueno, aquí hay un viceministro de Defensa, ex viceministro que nos puede decir. Yo conozco hasta dónde llegó, pero yo tengo claro que eso en un momento se consideraba, en esta guerra nuestra, se consideraba como algo normal minar. Pero es que la guerra se utiliza. No, 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 la fabrican, ¿dónde la fabrican? La fabrican en Estados Unidos, en Europa, en China. Entonces, el tema es que hay una doble moral también en nuestra sociedad, en el sistema interamericano y mundial de Naciones Unidas, que por un lado se permite fabricar estas cosas y por otro lado se rechaza. ¿Qué dice usted, Rafael? Pues mire, la Convención de Ottawa ya prohibió de todas formas todo el tema de minas antipersonales. El ejército colombiano, en cumplimiento de la Convención de Ottawa y de la política de derechos humanos, ha cumplido con eliminar todo este tipo de artefactos y armas que son prohibidas por el derecho internacional humanitario. Porque en efecto en alguna época se utilizaban, pero ahora están utilizando. Pero además sería equivocado comparar la época en que el ejército colombiano las utilizó como las utiliza hoy las FARI y el ELN. Para darle un ejemplo, usted lo señalaba, para proteger infraestructura, hoy ya no están. Pero es que en el caso de las FARI y el ELN, utilizando un método y un arma prohibida por el derecho internacional humanitario, lo que hace es fabricar minas antipersonales que cuestan dos o tres dólares y que vale 500 veces más fácilmente desactivar una mina que vale dos o tres dólares. Son minas hechas en muchos casos simplemente con el propósito de herir, pero herir suficientemente a la persona para dejarla inhabilitada de por vida. Además, porque en medio de la confrontación es mucho más rentable y hay que verlo como lo ven los terroristas. Dejar un herido y un muerto. Usted lo dijo muy bien, dejar un herido y un muerto, lo que implica para la operación militar, cargarlo, sacarlo, helicóptero, gas, etc. Pero además estas minas, Marcelo, usted lo sabe, en muchos casos están cargadas con vidrio, con puntillas, con acero, con pedazos de hierro. En otros casos estos elementos se combinan con materia focal, con cianuro, con ácido sulfúrico. Ahora que nos escandalizamos como debemos escandalizarnos como sociedad frente al caso de Natalia, se nos olvida que muchos de nuestros soldados han caído y han sido deformados igual o peor como resultado de estas minas. Los datos son realmente bárbaros. Más de 10 mil personas en el periodo 90 a 2014. Esto realmente es un crimen de guerra que no debe quedar en la impunidad. Así se llegue a la finalización mediante un acuerdo con la FARI y la LN. Este es de esos crímenes sistemáticos que ha venido realizando la guerra que no puede quedar en la impunidad. Tengo aquí en una pausa para que ustedes puedan intervenir. También vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Tengo aquí en la pared. ¿Quién se pone en la opción? ¿Cómo se pone en la opción? ¿Usted es un mapa de dónde ha separado el minas? Habría que conversar con el gobierno todos estos temas. También podría exigírsele a la fuerza pública que siembran minas. No se les olvide. Esta es una problemática recíproca que involucra al ejército de Colombia e involucra también a las fuerzas intuagentes. Pero yo quisiera colocar más bien el acento en la utilización de explosivos. Miremos las cosas así. Es más positivo, es más objetivo, es más realista abordar la problemática de esta manera y sobre todo reflexionar un poco sobre este problema de las asimetrías, de las grandes bombas de 500 libras que destruyen la vida y destruyen el medio ambiente, destruyen la selva. Y sobre estos temas parece que nadie se interesara. Ese es un tema que sí debiera preocuparnos a todos. Regresamos a 360. Esas son las posiciones. Lucho, ¿qué dice usted? Bueno, yo creo que es la crueldad de una guerra y de una confrontación. A mí me parece que el fondo de esto es cómo logramos realmente superar este tema. O sea, tenemos que superar esta guerra cruel, inhumana, colóquemosle todos los calificativos que querramos. Y yo creo que en eso estamos, estamos en ese esfuerzo. Por supuesto, yo creo que... A los micrófonos es difícil muchas veces entender ese punto de vista, por ejemplo, para Iván Márquez. Iván Márquez lo que siempre dice es, pues, ellos ponen minas, nosotros también. Nosotros tenemos que defendernos de las bombas, pues, tenemos que poner las minas. Ahora, usted decía un tema importante, Marcelo, y es la doble moral. Hay que ser claros. Hay países que no han firmado ninguna convención sobre desminado, usan las minas, les encantan las minas, y además, cuando van a otros países y van a otros países, lo primero es que se les lleva sus minas. Entonces, hay que ser claros sobre eso. Lo que pasa es que en Colombia se han generado, usted daba las cifras, más de 10 mil personas afectadas directamente por esto. Pero esa retórica en un momento de negociación de paz, cuando se está hablando es de reconciliación, seguir justificando el uso de las minas, ¿eso cabe dentro del discurso? Pues, yo creo que no tiene ninguna explicación ni justificación, y aquí hay que personalizarlo. Esto no es un problema de la guerra, sino de las FARC y del ELN, que siguen violando el derecho internacional humanitario, y que se atreven a invocar incluso la desproporción, justamente, que es lo que ellos aplican contra los ciudadanos desarmados, contra los campesinos que están tratando de ir a la escuela o a trabajar y que van desprevenidamente y que quedan mutilados, ciegos o sordos. Esto es una muestra más de la mentira, del cinismo y de la poca capacidad de comprometerse realmente con un proceso de paz. Eso es lo que hace que efectivamente la mayoría de los ciudadanos no creamos que este proceso, como lo está llevando el gobierno, no porque se dialogue, sino porque las condiciones en que se está llevando, no genera ningún tipo de credibilidad. ¿Estos son bombas caseras? ¿Esto es traído, esto es comprado, esto lo traen a algún país? Lo hacen en cantidades industriales, con tapas de todos los pedazos de PVC, con las tapas esas donde viene la gomina que tanto le gusta al ministro de la Defensa, después vacío con tipo jeringa. Esto se hace de la manera más sencilla, compran los elementos donde venden químicos para labrar la tierra y dedicados a la agricultura. Como le decía, cuesta dos o tres dólares. Pero además es una retórica justificativa de este crimen bárbaro que ha causado 10.000 víctimas en Colombia, la que emplea al criminal Iván Márquez y la que empleó hace dos años por esta época, justificándolas el señor Alfonso Cano, tratando de igualar el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado con la violación del DIH. Suena, digamos, para incautos. ¿Cómo es que sí puede bombardear la fuerza aérea? Y estos pobrecitos tienen entonces que defenderse con minas antipersonales. Son 10.000 latarias. Las minas antipersonales están prohibidas por el derecho internacional humanitario. Las operaciones que realiza la fuerza aérea, las operaciones beta de bombardeo, por más bombas que tenga, siempre se planean y se ejecutan respetando rigurosamente el derecho internacional humanitario, el principio de distinción y el uso proporcional de la fuerza. Pero eso no pasó en Santo Domingo, por ejemplo, en Arauca, donde la fuerza aérea metrae a una población civil. O sea, ¿cierto? O sea, ahí está condenado el Estado. ¿Pero verdad es que usted no puede vestlar? Lo que digo es, aquí hay una confrontación en curso que tenemos que acabar. Y hay actos de crueldad de todos los lados. Ahora vamos a entrar en el tema de verdad. Y ahí vamos a discutir. Se ha conocido muchas cosas. Exactamente. Entonces, digo, aquí, por supuesto que es condenable y es reprochable, pero si usted documenta, en los años 70 y 80, la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó civiles y lo siguió haciendo durante muchos años, o sea, en un marco de guerra contra la población. Sí, o sea, que aquí... No, la Fuerza Militar nunca ha tenido un marco de guerra contra la población. Pero, por supuesto... Y segundo, uno no puede generalizar un caso Santo Domingo, donde la discusión jurídica penal todavía continúa con toda la actividad general que hace la Fuerza Aérea. Yo se lo digo con conocimiento de causa. Hoy, además del resultado de todo el debate jurídico frente a Santo Domingo, la Fuerza Aérea es rigurosa en la aplicación del derecho internacional humanitario. Al punto, oiga esto, que hay bandidos disparando en casas que han perdido la condición de bien protegido porque lo convierten en una trinchera para disparar helicópteros. Y ante la duda, aplicando el derecho internacional humanitario, la Fuerza Pública prefiere no bombardear. Pero lo de fondo, a Santo Domingo, es que hay que cerrar este conflicto. Este conflicto hay que cerrarlo. Para eso es el fondo del tema. Creo que es equivocado, tanto de la FARC como si mañana lo hiciera el Estado, ponerse a justificar que si la barbarie es de un lado, yo puedo responder con barbarie. Porque se está aceptando que se está aceptando de una forma bárbara. Políticamente ya se equivoca al decir esas declaraciones. Yo creo que es equivocado. Más allá de todo lo que se ha dicho acá. Pero además, creo que hay que ponerse... ¿Dónde se para uno aquí? Se para del lado de las víctimas civiles. Las víctimas militares se están dando con lo que se puedan dar. Y uno puede decir, sí, hay que ver si fueron... ¿Son víctimas de un derecho? No, no, no. Perdóname, yo quiero explicarla. Son personas protegidas. Yo respeto. El soldado que pierde una pierna... Es decir, las víctimas de la guerra hay que mirarlas dentro del DIH como si son actos de violaciones en el marco de la acción armada. Pero hay que pararse, en el caso nuestro, de los cuatro mil que son... Es decir, que más no se explica y que eso no le justifica a la familia, no le explica nada. No, es que ellos son barros, yo me toca barros y qué pena que estaba... Su hijo estaba allí. Yo quiero... Eso es una cosa. Lo otro es la escalada que suma la guerra y la degradación que tiene. Pero quiero decir esto, gran cantidad de víctimas civiles han sido por erradicar cultivos manualmente. Porque no solo... Ahí no es solo la guerrilla, son las bandas criminales que están alrededor de cada cultivo, hay un minado. Siempre las minas para que no se lleguen los cultivos. Y no necesariamente son los actores armados, sino todas estas bandas nuevas que se han creado. Y eso va a seguir, ¿eh? Las más de 10 mil personas colombianas que han muerto, o mejor, que han sido lesionadas por las... ¿O muerto? ¿2 mil? ¿2 mil? ¿2 mil muertos? 2 mil 200, es un poco menos del 20% de las víctimas son fallecidas. Y el 80% heridos, que es la acción principal, el efecto que se busca por parte de estas organizaciones terroristas producir con las minas. Estos campos minados generan más de 10 mil natalias. La diferencia es que aquí las víctimas, las natalias, son indeterminadas. 1.100 niños han sido víctimas de este tipo de minas solo en Colombia. El debate está ahí. Iván Márquez también dijo que está dispuesto a que esto se ponga sobre la mesa, siempre y cuando el gobierno haga lo mismo. Y que si ellos entregan mapas con las ubicaciones, el gobierno también entregue los suyos. ¿Le agrega usted algo? No, pues la retórica de las FARC, justificativa de asociaciones terroristas y criminales, no creo que haya un merezco mayor comentario. Vamos nosotros a hacer la pausa, porque al regreso vamos a hablar de otro tema, que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no está muy contenta, diría, usó el término que usaron ellos, están preocupados con la decisión del presidente Juan Manuel Santos de no aceptar las medidas cautelares. Vamos a la pausa. Regresamos a 360 y vamos a hablar del tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la preocupación. Pero en la pausa todos estaban preocupados. No, es que esto es gravísimo. Yo no sé si la cámara puede enfocar a Oscar. Oscar, le pregunto aquí entre los televidentes, especialmente los del Centro Democrático, ¿ese verde tiene algún mensaje subliminal, alguna cosa? No, no, no. Está usted en la campaña. Está usted en la campaña. Esperanza. ¿Usted es peñalocista? Inmadurez, ¿verdad? Inmadurez. Inmadurez, esperanza. Aquí no se aguantaron preguntarle. Ahora sí vamos inmediatamente a la Comisión. Empiezo con usted. ¿Cómo vuelve a la Comisión? Preocupada, dijo. Que no se haya aceptado la recomendación de esas medidas cautelares. Pues la Comisión Interamericana de Derechos ha intervenido con mucha eficacia frente al caso Petro, con mucha prontitud, cuestión que no ha hecho frente al caso de Venezuela o que no ha hecho después de 11 años frente al caso del general Uzcategui, a pesar de las imploraciones, incluso con huelgas de hambre de por medio. Ese debate ya lo dimos, el presupuesto de la intervención con solicitudes de medidas cautelares por parte de ese organismo no judicial del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, no es, o mejor dicho, es viable solo cuando hay falta de garantías. Y aquí lo que está demostrado es que el alcalde Petro e incluso los ciudadanos que invocaron sus derechos políticos fundamentales como parte de la controversia a partir de la sanción del procurador, era que hay todas las posibilidades a través de la tutela del Consejo. Mire lo que dice Tracy Robinson, Presidenta de la Comisión. Y ahora la acción de nulidad, de pronto la noticia más próxima está en relación con las medidas cautelares dentro de la acción de nulidad corriente porque tenemos un nuevo código de procedimiento administrativo que brinda y fortalece más garantías para medidas cautelares. Lucho, ¿qué dice usted? Mire, lo que dijo Tracy Robinson, Presidenta de la Comisión, total desacuerdo con los argumentos esgrimidos por Colombia para incumplir con las medidas cautelares. Sí, no, yo creo que el Presidente Santos en medio de la campaña electoral tomó el camino de volver el tema de Bogotá y el tema de Gustavo Petro, un tema de su interés de campaña, o sea, arrebatarle la alcaldía... O sea, lo que dijo Petro, un cálculo... ¿Cómo fue que dijo? Un cálculo pecúeco electoral. Un cálculo pecúeco electoral. Yo creo que está bastante bien descrito. Entonces, yo creo que realmente aquí estamos ante dos temas judiciales, o sea, la decisión del Consejo de Estado y la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo semi-judicial. Pero se la pongo más fácil. Aquí no estamos frente a un debate, es nosotros para qué, y me refiero al gobierno colombiano, para qué está pendiente de tribunales internacionales si no va a acatar. No acata lo que le dice la Corte Internacional de Justicia de la Haya, no lo acata. Si viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y manda una recomendación, tampoco acata. Entonces, ¿para qué estamos suscribiendo estos acuerdos? Exacto. Yo creo que aquí lo que realmente hay es... Yo tengo una doble crítica. O sea, la crítica de que el gobierno tiene que ser respetuoso de los compromisos internacionales que asume. O sea, es que somos dignatarios de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, somos parte de esa Comisión, de esa Corte. Entonces, yo creo que aquí debe haber un esfuerzo, digamoslo, de acatamiento y de respeto. Pero lo segundo es que Gustavo Petro representa los acuerdos de paz de los años 90. O sea, el esfuerzo de inclusión de la gente que viene de la lucha armada a la lucha política. Y que en medio de un proceso de paz, ¿cierto?, donde se está tratando de dar garantías para la oposición y para las otras... ¿Están viendo esto? Están viendo eso. Entonces, yo creo que el gobierno actuó con un cálculo electoral... Marcelo. ...que le salió mal. Porque mire que las encuestas dicen que hay una opinión ciudadana que rechaza eso. Ocho puntos, Marcelo. ¿Qué dice usted? Vuelvo y le digo, la señora Tracy Robinson, presidente de la Comisión, total desacuerdo con los argumentos inscribidos por Colombia. Realmente son argumentos muy débiles. Yo me sumo a lo que ha dicho Rodrigo Primi, que ha sido un chauvinismo jurídico. Yo puedo decidir mi soberanía cuando tenemos la extensión de todo lo que han sido los tratados internacionales, el bloque de constitucionalidad. La Corte ha fallado cinco veces sobre esto y diciendo no solo que son cuando son derechos civiles y políticos inmediatos, sino que se extienden a todos los derechos que están en la Carta Interamericana. Se puede dar medidas cautelares por todos los derechos. Se ha dado a los periodistas de Ecuador que habían sido acusados por el presidente Correa y cuando iban a ir presos, la Comisión les dio las medidas cautelares. Lo que dice lo nuevo de esta novedad, de esta noticia de la jefa de la Comisión, es que está diciendo estamos esperando ahora la solicitud de Petro y su equipo para que esto pase a la Corte y se les van a hacer. Yo creo que lo van a hacer, es lo más lógico, y acaben con la inhabilidad. Yo creo que van a esperar lo de la nulidad. Van a esperar lo de la nulidad. José Jaime Oskate que lleva once años esperando que le contesten la solicitud. Yo no voy a defender a esta Comisión. Ha sido acusada de izquierdista y de derechista. De las dos. De las dos cosas ha sido acusada. Y lo que evidentemente... Será ineficaz. Sí. En ese sentido lo que creo es que hay unos rafueltos y hay un bloque de constitucionalidad que todo Estado debe manejarlo y respetarlo. La persia de legitimidad que tiene este gobierno al tomar esa medida enreda mucho más el tema de Petro. Creo que ha sido un manoseo enorme. El propio Petro se desgasta. De momento logra subir su imagen. Pero esto creo que fue un error. El cálculo fue chocinista y equivocado. Bogotá tiene alcalde encargado. Viene el tema de la terna. Y luego vendrán elecciones atípicas. ¿Usted cómo ve la situación? Yo sí creo que el sistema interamericano de derechos humanos hay que fortalecerlo y que es importante como un instrumento valioso para la defensa de los derechos humanos de la América Latina. ¿Usted no sería para la CELAC? ¿Usted no sería para la CELAC? No, es que lo de Venezuela. Pero bueno, ahí entramos en otra discusión. No, Marcelo. Pero no me desconcentré. No me saque del tema. Mira, hay cuatro razones por las que sí creo que no se podía de ninguna manera recibir esas medidas cautelares. La primera. Esta es una corporación, la comisión, que no es una corporación judicial. No es un tribunal de justicia. No administra justicia. Su naturaleza es de carácter administrativo y político. De hecho, ella es la que demanda cuando un ciudadano acude a ella ante la Corte Interamericana. La segunda. El propio secretario de la comisión lo reconoció en los medios de comunicación. No es una decisión de fondo porque no han entrado a estudiar de fondo la decisión. Por tanto, no tenían todos los elementos para llegar a concluir porque lo dijeron que existiera efectivamente una violación de derechos humanos. La tercera. La comisión no tiene competencia para medidas cautelares. Por tanto, ellos se autoproclamaron o se autodieron, se autoconcedieron dicha competencia con una reforma a su reglamento que nunca fue discutida por la comunidad interamericana. Cuarto. Frente al tema de los derechos políticos, doctor Marcelo, específicamente, y medidas cautelares provenientes de la Comisión Interamericana, no hay un pronunciamiento particular de la Corte Constitucional. Y quinto. A pesar de que no es un tribunal de justicia, no conoció de fondo, ni estudió de fondo el caso, no tiene competencia, pues lo que pretendía la comisión era que se suspendiera para un caso que ese señor Gustavo Petro podría hacer para Santos, o Uribe, o Vargas, o quien quiera, pretendía que se suspendiera la Constitución en su vigencia de derechos disciplinarios. Quedan dos minutos, 20 segundos. La sentencia T-524-05 para aclara que se protegen todos los derechos incluidos en la Carta. Pero no hay un pronunciamiento específico, pese a un caso de derechos políticos. No, no, lo de los periodistas, lo de López en Venezuela, también es un fallo político. No, pero no la Corte Constitucional de Colombia. No, 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 la Comisión, bueno, vuelvo a la pregunta, vuelvo a la pregunta. Y son solicitudes, es que lo del asunto es vinculante, ¿no? Sí, claro, pero son solicitudes. Aquí está diciendo la Comisión, dice, eso es vinculante, eso es vinculante. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué siempre se respetaron y ahora no? En este momento, como están las cosas, queda menos de minuto y medio. Quiero también que Lucho pueda dar sus conclusiones. ¿Sale mejor cómo se va a fortalecer el sistema interamericano si cuando llegan las recomendaciones, las solicitudes no se acatan? ¿Es mejor seguir en ese mando? No, hay que seguir, vale la pena seguir, ni más faltaba, en la Convención y en el sistema de protección, con reglas claras, para que quede claro cuál es el papel de la Corte y cuál es el papel de la Comisión. Mucho piensa que las reglas claras, como las plantea, es cuando a mí me favorece, entonces sí, cuando no me favorece, entonces no. Eso se tiene que enseriar y se podrá fortalecer en la medida en que deje operar también el sistema jurídico colombiano, que tiene garantías suficientes, aquí no lo ha agotado. Y una pequeña chiva, esta semana se solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para el voto en blanco. Voto en blanco, quedan 20 segundos, dame sus conclusiones y concluyos este debate. No, yo creo que la actitud de la Comisión Interamericana de mostrar preocupación frente al caso de Gustavo Petro y el desconocimiento del Estado colombiano es real, es de fondo, yo creo que aquí hay una controversia jurídica y política, aquí se ha dicho que la Procuraduría abusa del derecho, ¿cierto? Y hacia donde vamos es hacia una reforma de la Procuraduría. Esta es la consecuencia, pero lo otro es del fondo. Yo creo que el presidente Santos realmente utilizó el tema de Gustavo Petro en el marco de los cálculos electorales que le han salido igual, porque aquí realmente hay un abuso ante la destitución de Gustavo Petro. Esas son las posiciones, Marcelo Caruso, un verdadero placer, gracias por la invitación, Rafael Guarín también, Luis Elis, un verdadero placer, y Oscar Ortiz, gracias. Muchas gracias. A ustedes gracias por acompañarnos, las citas de nuevo el lunes a la misma hora, 8pm, para seguir debatiendo toda la agenda política de economía del mundo, y recuerden la petición de este programa, 11 y 30 de la noche. Gracias por acompañarnos.